Soy Estefanía Cárdenas, soy estudiante de despacadora aérea y cuido mi salud mental permitiéndome sentir cada emoción, tristeza, alegría y darme el tiempo para sentirla y poderla procesar. Y claro, está poniéndome desahogada con las personas que me sientan confianza y obviamente si tengo la posibilidad de necesitar psicología o terapia, también hacerlo.